Nosotros y nosotras, voceros y voceras de los distintos consejos comunales de la Comuna Socialista Ataroa, Río Cenizo, Lomas de León, Sentinelas de la Salud y Guardianas del Hospital Tipo 1 La Carusieña, repudiamos contundentemente la presencia del Dr. René Rivas, Presidente del Colegio de Médicos y la Licenciada Elsa Jiménez, Presidente del Colegio de Enfermeras, Euclides Durán del Sindicato de Trabajadores, SUNESAP, a nuestro Centro de Salud, intimidando a los trabajadores a unirse a un paro ilegal médico y con esto los servicios de emergencia, vacunación, consulta de prenatal, maternidad, violando de esta manera los acuerdos internacionales de la salud. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, los derechos humanos y protección a las embarazadas. Asimismo, hacemos público esta denuncia y hacemos responsable a estas personas de daños irreversibles. De igual manera, a la ciudadana Carmen Serpa, trabajadora del Servicio de Registro y Estadística de este Centro de Salud.